Música Chicos como estan? Soy Anthony Montalbán Me encuentro en la base trainer C de Los Olivos aquí en Lima, Perú En esta oportunidad vamos a hablar sobre desarrollar nuestros brazos, los bíceps y los tríceps Soy consciente que la mayoría de personas que están viendo este video ya han venido realizando durante buen tiempo los ejercicios que son considerados más efectivos para desarrollar nuestros bíceps y nuestros tríceps Ejemplo los curros de bíceps con barra, las excesiones de tríceps, los press de banca cerrado, etc, etc Pero como ya te habrás dado cuenta, estos ejercicios no te han dado los resultados que esperabas Por eso a continuación te voy a enseñar paso a paso exactamente lo que debes hacer aparte de tu rutina en sí para que estos músculos actualmente débiles, tus bíceps y tríceps, se desarrollen de una vez por todas Entonces, empecemos con el video Primero arrancamos con los bíceps Para trabajar un grupo muscular, primero, lo más importante es entender su función Los bíceps tienen dos funciones principales Uno es la flexión de codo, es decir, realizar este movimiento Y el otro, que la mayoría de personas desconoce, pero que también es igual de importante Es la rotación de la muñeca, es decir, no solamente pensar en subir, sino en girar ligeramente ¿Ok? Ligeramente Date cuenta mis bíceps Y ahora girando la muñeca Se contrae un poco más Entonces, eso también es una función de los bíceps Lo otro que debes tener en cuenta Que los bíceps, al igual que cualquier músculo, puede ser estimulado Y debe ser estimulado desde distintos ángulos Primero, este punto, que es la parte más elongada Lo otro, la parte media ¿Ok? Todos los cubros de bíceps Lo otro es esta parte Y otro es esta parte Cabe recalcar que cuando es un grupo muscular débil que deseamos desarrollar Debemos ser fuertes en los extremos En este caso Acá Y acá ¿Ok? Debemos familiarizarnos en cómo sentimos la contracción de los bíceps en este punto El gran detalle es que la mayoría de personas cuando entrenan, realizan sus rutinas de bíceps Únicamente realizan en este plano O a lo mucho en este plano ¿Ok? Solamente hacen el predicador Únicamente el cubro de bíceps con barra Cubro de bíceps con mancuerna Pero se puede decir que están prácticamente en el mismo ángulo ¿Ok? Entonces Para la activación nos vamos a enfocar en trabajar en la parte más acortada ¿Cuál es la parte más acortada? En la cual el codo se encuentre delante de nuestro tronco Tronco firme Codo delante Y procedemos a flexionar el codo Y rotar ¿Ok? Apretamos 5 segundos acá Bajamos Estiramos No estamos acá Estamos descansando acá Te darás cuenta Al flexionar ya vas sintiendo la contracción del bíceps Pero debes aprender a conectar en cómo sientes esta última parte Al rotar ¿Ok? El codo fijo El hombro fijo 5 segundos disométrico en la parte final del movimiento Sobre todo para que te vayas familiarizando De tal forma que cuando ya pasas el entrenamiento en sí Intentes sentir lo mismo exactamente cuando ya realizas tus ejercicios reales Tus seres reales con los pesos reales De la misma forma El otro lado ¿Ok? Procedes Flexiona Un punto muy importante que cuando estamos trabajando un músculo débil ¿Ok? Eso quiere decir que tu cuerpo para mover el peso del punto A al punto B Intentará por todos los medios posibles Que los grupos musculares fuertes sean los que te ayuden a mover el peso Más no el grupo muscular débil Por eso es muy importante que aprendamos a conectar, a hacer intervenir en cada centímetro del movimiento El músculo o la zona del músculo que estás buscando trabajar Ahora pasemos a realizar ese mismo movimiento en polea Puedes hacer cualquiera de los dos ¿Ok? En primer lugar esto debe estar a la altura del hombro ¿Ok? Te alejas ¿Cierto? El punto de inicio no debe ser con el brazo alineado con la polea Ni tampoco abajo porque acá no hay ninguna tensión en el bíceps ¿Ok? Ni tampoco acá Debe estar ligeramente arriba que exista un ángulo ¿Ok? Y así con el codo fijo procedemos a hacer el mismo movimiento Flexión de codo y rotación ¿Ok? Flexión y rotación De la misma forma puedes aplicar Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cambias de lado Y exactamente lo mismo ¿Ok? Flexión y rotación Ahora pasemos a los tríceps ¿Cómo podemos activar previo a la rutina de tríceps? La función de los tríceps es extender el codo Es decir, todo movimiento en el cual haces esto Estimula los tríceps Al igual que los bíceps tienen distintos ángulos Y cuando queremos activar debemos trabajarlo en su parte más acortada ¿Dónde la parte más acortada? A diferencia de los bíceps El cual es arriba, codo delante del tronco Aquí el codo debe estar detrás de nuestro tronco ¿Ok? Y allí realizar la extensión Puedes utilizar dos, tres, cuatro Aquí es un peso que no te exija No estamos buscando llegar al falde Estamos simplemente despertando las fieras Para que en la rutina en sí Ya se sienta efectivamente el trabajo Entonces, tronco firme Codo detrás El antebrazo vertical Y procedemos a Tres, cuatro, cinco Yo sé que ese ejercicio Muchos lo habrán visto Ya o realizado como parte de su rutina Pero aquí estamos realizándolo como activación Únicamente para sentir que así es la sensación de los tríceps totalmente acortados ¿Ok? Haces isométrico de cinco segundos arriba en cada repetición Enfocándote Ah, así es como debo sentir los tríceps Incluso que esté con peso corporal Hago esto Y en uno identifico Cómo debo sentir los tríceps De esa forma Al momento de realizar tu rutina Ya estarás listo Para mejorar tus brazos Tómense unos 10, 15 minutos de activación Y luego pasemos a la rutina En sí que han venido realizando Y obviamente con la técnica perfecta Tal y como le hemos enseñado En anteriores videos Aquí el canal Para que no se los pierda Ya lo saben Suscríbanse si es que aún no lo han hecho Active la campanita Es completamente gratis Nuevos videos Tres veces por semana Ahora sí Si deseas que te entrene Envíame un mensaje Ahora mismo A nuestro WhatsApp El más 51 930 34 9852 Estaré al pendiente De tu mensaje Allí te brindaremos Mayor información Sobre las promociones De nuestras asesorías Online Estromas Accede desde cualquier parte Del mundo En que te encuentres Soy Antonio Montalbán Desde la Base Trainer En Los Olivos Lima, Perú Nos vemos en el siguiente video Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil